Tata miedo, compite, se tiene que hacer... ¡Amanos pasillos! ¡Va! 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 ¡Hay un estrenamiento de lo que tiene que hacer! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue! ¡Yuko! ¡Sigue, sigue! ¡Dale suelo! ¡Dale suelo! ¡La metemos dentro, Gloria! ¡Eh! ¡La metemos dentro! ¡Estrella, goce! ¡Y ahora vamos abajo! ¡Esa manga! ¡Eh! ¡Va, va, va! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Mira de allá! ¡Va! ¡Venga, lanza tú primero! ¡Esa manga es adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tata, tata! ¡Tira un poquito de ella! ¡Tira un poquito de ella! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira un poquito! ¡Tira de la manga! ¡Tira de la manga! ¡Tira de la manga! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uy! ¡Echa peso en ese brazo! ¡Echa peso en ese brazo! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue cerrando, sigue, sigue, sigue cerrando! ¡Sigue cerrando! ¡Sigue cerrando! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Tata número 3, segundo aviso ¡Arriba, venga, venga! ¡Arriba, ruédala un poquito, ruédala un poquito! ¡Se va preparando en el tablado! ¡Venga, vamos, va! ¡Esta cita la va que te cruzas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Último aviso, Tata número 3! ¡Sí! ¡Sí! Arriba, 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 arriba. ¡Tira, tira, tira! ¡Para tú! ¡Tira, tira de ella! ¡Pandamín número 3! ¡Compite Julia Piqueroa a Mala García! ¡Es a Mala, sí, 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 sí! ¡Y se prepara a Mala García! ¡Intenta libre la tuya! ¡Intenta libre la tuya! ¡Que se debe de echar siempre! ¡Sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando! ¡Tira, tira de ella, tira de ella! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue tirando, sigue tirando! ¡Sigue! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Sí, sube, sí, sube, venga! ¡Dale atrás también, dale atrás, salió atrás! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Dale atrás, tira! ¡Eso es! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Cuerda! ¡Sigue, se hace la mancha! ¡Sigue! ¡Y tapa! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! El camino en el 1 con primer Andrea García Ana Sigueru Caterina Brigidiane ¡Se paras un poquito! ¡Vamos! ¡Arrancí! Primero mano derecha Trabajas a una mano A una mano Ahí, a una mano con la derecha ¡Vamos a rindar! Caterina número 1 Se prepara María García Pego ¡Vale! 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 ¡Se ha tirado, eh! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra vez la otra la manga! ¡úblico! ¡Fuelo! 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 No le den la izquierda, Brenda, no le den la izquierda ¡No le dan la izquierda! ¡Otra vez! ¡Tira, tira, tira, tamala, 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 tamala ¡zen o00! ¡Si! ¡La rama pasión! ¡Csi, llega, la rama pasión! Tapada 1, como fíjense ¡Alright! ¡Jager, ya! ¿Vamos a ver? Palo de la p ... A una mano no le den la izquierda, eso, una mano circula, circula eso, una mano va, va, va mando, solapa vamos, vamos, anticipo, bien muy bien muy bien para agarrar siempre salga circula, circula con un agarre ahí tú ah, vuelto, vuelto, toca, 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 toca toca, toca toca toca, toca, toca ya para la vuelta para la vuelta sí, uy muy bien mismo, hay que caminar ahora no hay que caminar no le den la manga venga, búscala agarre con la mano derecha ahí la manga atrasado ahí, muy bien vamos, vamos vamos ahí, vamos vamos vete, 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 vete tira, tira vete, 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 vete vete, vete mira, cojo y me voy ahí mire 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 Gracias por ver el video.